Si, sabes que llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que llevo hoy. Ahora te acuerdas si no estás conmigo, despacito. Quiero visionar de besos despacito. Vemos las paredes de todo laberinto. Dejas en tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar, tú eres mi peligro. Hasta provocar tus gritos. Te confío en este abelido. Que te ve tu beso vendérmelo. Ese que estás pensando lo le voy a emprender ni lo malo. Ese está brindándolo. Sabe que tu corazón conmigo casi bamba. Sabe que tu beba está buscando de mi bamba. Ven, vuelvo a mi boca para ver, fue porque sabe. Quiero, creo que mueve cuanto, como esto te cabe. Donde tengo pesa yo me quiero, pero el viaje. Especemos lento, después salvaje. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos picando, poquito, poquito. Cuanto toma besa con esta distreza. Deja la espalda con delicadeza. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos picando, poquito, poquito. Deja esa belleza, uno no puede besa. Pero para montarlo que tengo yo pesa. Despacito. Que lo respirante suele despacito. Déjate, déjate por saltar el ruido. Para poco acuérdense si no estás conmigo. Despacito. Quiero besos nada, besos despacito. Te molestaré desde tu laberinto. Déjate tu cuerpo en un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quieres ser esa mi boca, tus lugares favoritos. Deja de superpasar tus sueños de peligro. Hasta provocar tus gritos. Deja oberen tu acelido. Despacito. Vamos al sol lo que hay en Puerto Rico. Hasta tu dolor o las gritas, no hay bendito. Para que mi cielo se quede contigo. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Y nos vamos picando, poquito. Deja deseneza mi boca. Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito No vamos a cantar poquito Hacer provocar tus gritos Que COVID es tu pedido Despacito